¡Hola! Miren la esmeralda En el hogar de la Mirnocha Esa picazón va a entrar Espera, espera, ahí está teniendo Vaya Es que a mi me la veo vida cuando alguien se compre su volado Dile así, a ver Yo nunca voy a aprender O sea, al tiempo que mueve la narga abre más la boca Si Es que ese es el sabor Y a quien le ha aprendido eso, esmeralda A nadie, yo solo, yo no aprendo las cosas que le demás chumacen Niñas que le pasan, no Y me gusta que me imiten Esta llama está como la llama del amor Si, la milla Apagada Si mi amor tuviera como esa llama, olvídate Ay Dios Así, a mi me parece que Si Bien chiquitita Y como le haces cuando quieres que algo te esté rápido Y así No, no está rápido Pero si me dilate el gas Es lo que tiene que si me dilate el gas Como no te va a durar un día Yo cuando tenía una cocina de esas, el gas duraba 6 meses Las cocinas de ahora lo que tienen es que traen un chiquito Dos medianos Y traen un grado Ajá, pero ¿Sabes cuántos años tiene esa cocina, Rosana? Esa cocina Tiene más de Quiero ver Porque recién endamada estaba yo cuando me la regalaron Y ya usaba Y la señora la había tenido como Como 5 años Había tenido esa cocina Y yo estuve endamada como 2 años Y todavía la tengo Y eso fue ya tiempo que yo me desendamé Ponele No, yo regalé una hace poquito también La amarillita aquella que tenía ahí De esas, ¿se acuerdan? Esa me la regalaron cuando yo empecé también Este, a hacer mi otro hogar Yo solita Empecé a alquilar Me la regaló una amiga Y ella la tuvo 3 años Pero la tenía como nueva La cuidó Entonces me la regaló a mí Y yo la tuve casi 7 años Sí Pero a veces las sugerillas se molestan también No, pero esa más Sí Esa fíjate que Pero tiene mucho que ver el cuido que uno le da también Sí, sí, también Acuérdese que a veces si usted cuece leche se la rebalza O está cociendo algo salado se la rebalza Y deja eso usted Yo por eso siempre le he puesto papel aluminio Aunque dicen que es malo Sí, aunque dicen que Es peligroso Es peligroso el papel aluminio que le agarre el juego Pero eso cuando ya tiene bastante cantidad sucia Y agarra fuego Lo mismo que cae, siento yo Bueno, el papel aluminio nunca le falta cocina Pero fíjate que cuando me lo regalaron Aquel toma no sirve Aquel chute que está allá Aquel quemador Ah, no, el otro Aquel no sirve Así me lo regalaron Pero imagínate Ahí están 3 suficientes, dije ella Y ahí estamos Poquito a poquito Se hacen las cosas, dijo Sí Y esas cositas eran de las primeras Eran de las viejitas Eran de las viejitas Era bien bonita la que Y no tenía tapaderita Tapa No, 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 no No, no tiene, no tiene Es solo así Esa es la letra Esa es la letra de la doctora que lleve al Pepe Y me dejaron como le tenía que hasta dar el refrigerio, el cipotillo Es que te dieron un horario Un horario de comida Ajá Desayuno, snack, almuerzo, merienda y cena Sí Sí No, me dejaron de desayuno de 7 a 8 Ajá Vaya a la merienda Después De las 3 Darle la cena de 6 a 7 Después Darle una pachada Porque me dejaron que le diera Sí Una pachada Cada tiempo O sea, una pachada cada desayuno Una pachada cada cena ¿Qué hay aquí de bueno? Nada, esmeralda Ahí tengo un desmadre Pero desmadre Bien bonita Mira la mía, bien chiquita Sí Sí Mira Y es de las reyes que dice que tiene comida la mujer Sí O dos cervezas de mer Ja, pues sí, a huevo Esmeralda, me imagino que esas reyes se le iban a encontrar llenas Llenas, ay, qué galán fuera, esmeralda Que sea una, dos o dos ¿Qué? Sí, ayer me las tomé todas Si no es para mañana Por favor, tienes comida y no tienes Pero que ganan fuera que tuviera la Allá tiene una y aquí tiene una Es que ese es el refrigerio Es el refrigerio que se da en la mañana Y como siempre sobra soda Ahí lo aguanto Sí, sí, yo soda ni tomo, esmeralda Porque también me han prohibido la soda a mí Mucho este, de los riñones, que no hay que, que no hay cuando Ay, esmeralda Pues sí, va usted aquí pensando en la vida Sí, la verdad, sí Vamos a cambiar mejor ¿Cambiar de qué? De calzón ¿De calzones por qué? Porque todavía le pregunto yo cambiar de qué De calzón porque lo han tomado Y a toda chuca andaba la lista y no sé ni de dónde Sí, la... Ahí en los cafés no va a ver a dónde quedaron ¿El qué? Ahí en la mochila Ah, ahí hay más, ahí es los otros cafés Pues aquí está el, el, el... El volado feo, el chupustón Yo, yo lirinto se llama El yo lirinto El paleto Ya no le vas a sentir sabor al café Ah Sí Ah, pues mejor no 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 Aquel día que yo me estaba comiendo las paletas Pero la verdad que esto es lo que miramos el viernes aquí El viernes aquí Qué rico está Qué... Te digo ya la mierda que aquí va pensando, reflexionando De que yo voy a cambiar ¿De mañas o qué? Lo mismo le pregunté yo de qué Y ella está poniendo la oscuridad de nuevo Mira que oscuro está Si no, la verdad que de calzón porque lo ando mojado Se lo mojo Pues y a ver por qué ando todas mojadas Se envió Ah, pues no, mi me ayuda a comer aquí yo frente a ustedes pero ya no... Trae semillas de tamarindo Sí Y está bien bueno No, la verdad está, la verdad está rica Pero yo no lo quise Ajá Gigantesca las dos Sota Lo curioso es que yo no le he querido No le he querido Esmeralda Fique a mí me la regalaron, Fismeralda Son bien dobles Ah, porque cuando yo se lo miré Cuando alguien se porte mal ¡Ah! Le reviento la cabeza y no se revienta el vaso Sí Uy, qué duroza Sí Pues sí, cuando yo le miré a esta esmeralda A mí no me dijo para que ve eso, no que solo... Ah, sí Solo esta esmeralda le digo Y viene Mirna como siempre Y ya ven que... Y vos no vas a querer me dice Y con la Mirna Y vos no vas a querer le dice ¡Ay no! Mira el me ha volado muy feo Y yo sí tan feo le dije Es que sí tan feo Es que... Allá al rato viene la maestra y viene a pelar Se une y empieza... Está bien rico A chuparlo ahí Y ya nos dio un pedacito a cada una Y sí estaba bien Bueno, de hecho le compramos de tamarindo Hoy también le compramos de tamarindo Andes de chamol El chamol todo eso no se ha probado todavía Y no... A mí no se me apetece Eso... No... El otro chupustudo... ¿Qué andan? Bien... Bien... El chamol... Pues no... Ay no... ¿Qué es lo que dijo el maestro? No vi... Yo solo me acuerdo Dijo de un maestro Lo que andan... Esmeral la calle No vaya... Ay no... Pero así se le miraba la chupula A salir... Ay no... Qué cosa... Y yo cuando vi el chuputón Fíjate que uno pide la bolsa Sí, sí... Entonces ahí uno no sabe cómo le van a salir Y cuando... Cuando yo lo saqué de la bolsa Y empecé a ver los chuputones Ay o sea que usted no... Usted solo se lo vendieron Usted no... Es que esos son nuevos Ajá... Esos son nuevos Yo siempre he traído la variedad de los anteriores Y esos son nuevos Porque hasta... Hasta maruchan traía ahí Pero esa era la maruchancilla Tierra de haber salido La maruchan no me gustó la jalea que traía Ah no le gustó No, no me gusta esta dulce Sabe como... Sabe como a pasta de niños A mí me gusta el cantillo y el acidito que trae Eso... Me gusta a mí el picante y el ácido Ajá... Y es que esa maruchan lo comen bastante los niños Porque no pica Y porque está dulcito también Está dulce y no pica Yo lo sentí... Porque a mí me dieron de a probar también Pero yo lo sentí como que era pasta de unas que le echaba al pepe en los dientes Algo así la agenti Yo... No te digo ya no me gustó Yo estaba para adorno no... Ajá... Pero estas cosas... Y las palitas Y las palitas Y las palitas Pero si eso es lo que le dan a los niños Miren como me mordieron en la mañana El cato naranjado Y me dijo Y como fue Aquí me se aliento porque... Porque ahí estaba encima Yo le hacía para atrás Le hacía para atrás que se fuera Y mirá y se enojó Me agarró con las mangas Y me hizo así Y me mordió el cato desgraciado Y mira aquí me metió el colpillo Y aquí me metió el colpillo Y aquí me metió el colpillo Y mira como me arañó Mira aquí también Sí No, es que a veces juega Así juegan también Hay gatos bien pésimos para jugar No, es que se estaba defendiendo No, es que yo le hacía así Porque se acercaba y yo le hacía Y me le empujaba Y le empujaba en la frentecita Y se calzó como a la quinta vez Me agarró la... Pero me agarró la mano Con sus manitas y me mordió Mmmmm... Ay no gente Fíjate ese gato así Es un naranjado agresivo Ya está viejo quizás Pero ese no es el tuyo No, no es tuyo verdad Maestra cuantazo va a agarrar Esta, esta, esta me gusta Eso Esa me gusta, mira Dice coffee Coffee, ajá Coffee ¿Verdad cree que era bien común? Sí, el silla de todo mundo No, gente Y ya se está poniendo las curas ¿Verdad cuantazo vas a agarrar? A mí el rojo Quiero ver Con un café No, es que el otro rojo esmeralda ¿Sí? Ya voy a buscar los otros dos míos Me voy a buscar otra más chiquita ¿Cuál se va a...? ¿Y esa tú que me la quieres? Yo dejo el guacal Es que el guacal quiere la esmeralda ¿Quién te la regaló? Dice, perdón Fíjate que esa me la regalaron En un este... ¿Cómo te digo? Un montón de trastecitos que a mí me dieron Ahí, ve ahí Ahí me salieron ¿Porque te llamaste? No, fíjate No, fíjate Eso fue... Eso fue ya después Igual que mi mamá Es porque me regaló esos otros que están allí Ve esa chiquitinada Y como allá a ella no le... Dije que no le dilatan Porque el ligerito se les quiebran Eso fue que yo los uso para tomar té Ajá No, yo... Yo para tomar café a veces los agarro No, para tomar café en una tazota Es una vergüenza Bien Tienes que tomar café en una tazota Ese es para té Ajá Sí, a mí en Japón No me gusta que me den café Y a mí Yo en eso no tomo café Y ya les iba a ofrecer el café a la esmeralda Pero con la... Así bien estéril Yo siempre compro las tazas grandes Yo siempre compro las tazas grandes Pero si vas a ver ya me dejaron sin ni una Y a la pregunta casi ya Yo también últimamente solo por las otras tejas Sí, es que así dicen El vaso de la licuadora Lo que ofrecen me sacó de la nada No sé ni cómo Y esta es de licuadora Es que es de vidrio Sí, sí Es un vidrio Pero es un vidrio bastante doble Pesado Ajá Sí El otro día también platos, vasos O ya ando... No, yo tengo... Yo casi todos los días que llego Hay un plato quebrado Un vaso Es que ahí se agarran las mañas uno Pero antes los escondían Y me digo yo No los escondan Igual si tengo mañas Porque me da cólera Que los anda buscando después Prefiero mejor que me digan Prefiero mejor que me digan Mira, mamá quebré esto Y ya estuvo Porque no se va a solucionar nada Cuando... Yo he dicho que porque me quiebré un plato A los bichos no lo voy a ver ya Porque le voy a hacer una delquiadas dos Sí Así que no Yo por un plato que quiero Por quebrar plato Ay no, gente No, no Dice... Mi mamá dice... Mi mamá cuando quiebra un plato ella Eso pasa Cuando quiebro uno yo, dice... Ay, la señora brava que le había quebrado el plato Ay no No, fíjense que yo como a mi... O sea... Yo de todo... Todo el oficio de la casa Allá 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 en el voladito azul ¿Cuál es jabón, vos? Sí, es que abajo tengo los jabones Arriba está la cuchara No, allá Aquí tenés cosas de Pepe Aquí en mi pacha Esas son las pachas del Pepe Allá en el voladito azul También le das pachas Sí, todavía tomo pachas Sí, es que me habían dejado de la leche más cara que le diera ¿De cuál? De la pediachure Ah, pero para el niño, ¿verdad? Para el Pepe No hombre, Rosana 25 Por 50 centavos no vale 25 dólares Eso vale también la de adulto Eso vale la de adulto Sí, la de adulto Sí, y mira... Allí está, mira... Y ahora... Porque... Le dilata a Roxana Cabalito a la semana No sea rica esa, eh Sí Cuando la de adulto es buena Pero esta también es bien rica Sí Vieras la de fresa que rica, eh Ajá... Yo la tomé un tiempo Como dos... Como dos botecitos me tomé Ajá... En la tarde la agarraba abierta Ajá... Sí, es rica, vaya... Y el Pepito le gustó esta... Este de vainilla Le gustó la de vainilla Y la de fresa Le compré... Ay, de vainilla, chocolate y fresa Ajá... Vaya, le compré una de chocolate No, como que no mucho Porque... Ajá, vaya, no mucho Le gustó la de chocolate Pero la de vainilla y la de... La verdad tiene que ser como la que toma Sí Sí, obviamente Ancha Ajá... ¿De dónde? De... De aquí, ve... De los brazos Y de las patas No... Ay... Me vas a dar café, dame así Y si no, no me des nada Ah, vaya... Y la peperecha pálida Y la peperecha Y la peperecha La peperecha pálida está allá afuera Ay, no... Es la misma que ha traído su pan aquí Y la peperecha... Y la peperecha... Y la peperecha...